Welcome to Learn Spanish with Stories. Today we will learn about observing different bird species while walking in a national park. Let's begin. ¡Empecemos! Alice, ¿has notado cuántas especies de aves diferentes estamos viendo hoy? Sí, John. He contado al menos 10 especies diferentes hasta ahora. ¡Es increíble! ¡Mira ese colorido allí! ¡Es tan vibrante! ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Creo que es un azulillo pintado! ¡De verdad conoces tus pájaros, Alice! ¡Estoy impresionado! ¡Gracias, John! ¡Es uno de mis pasatiempos favoritos aprender sobre ellos! ¡Sigamos caminando y veamos si podemos ver un águila después! ¡Suscríbete y suscríbete para obtener más historias españolas en tu canal de YouTube. ¡Hasta pronto!